En su primera prueba operacional, el sistema interceptor de misiles israelí conocido como Honda de David no logró su objetivo. El sistema que representa la clase media de la red de defensa antimisiles israelí, considerada por los israelíes como el principal elemento de defensa aérea para enfrentar los misiles de Hezbollah, no lograron interceptar dos misiles del tipo SS-21 lanzados desde territorio sirio en el marco de la guerra que se libra ahí. En Israel detectaron el lanzamiento de dos misiles con la posibilidad de que caerían en Safad y Tiberiades, pero aparentemente no sabían de qué tipo eran y decidieron prepararse para interceptarlos por vez primera por medio del sistema Honda de David. Se lanzaron dos misiles del sistema, pero estos no impactaron el objetivo. Un misil de este tipo con cabezal explosivo de 500 kilogramos es muy destructivo e Israel no podía permitir su caída. El fracaso del sistema Honda de David en la intercepción de los misiles fue decepcionante para los cuerpos de seguridad, que esperaban cubrir las deficiencias y brechas que existen entre los dos sistemas, la cúpula de hierro y los antimisiles HEDS, usados contra misiles que posee Hezbollah e Irán, como el Fateh y 110. Lamentablemente, los dos misiles del sistema de Honda de David no alcanzaron su objetivo y esta es la primera vez que utilizamos el sistema Honda de David y falló. Además de las dimensiones morales y militares del fracaso del sistema Honda de David en su primera misión, este fracaso también tiene un enorme costo material. El precio de cada uno de los misiles de intercepción del sistema Honda de David es de un millón de dólares y si decides lanzarlo, al menos tiene que dar en el blanco. Y lo que sucedió aquí es que uno de los misiles fue autodestruido sobre el Golán y el segundo no alcanzó su objetivo. Paralelo a los comentarios en Israel sobre la incapacidad de los sistemas de defensa aérea israelí para dar una respuesta completa a la amenaza de los misiles, se ha revelado la preparación de un plan para proteger el frente interno de los ataques con misiles a un costo de aproximadamente 8.000 millones de shekel. El plan considerado el mayor en la historia del ejército israelí y el establecimiento de seguridad surge de la evaluación israelí de que, en la próxima guerra, si ésta estalla, habrá intensos lanzamientos de misiles avanzados contra el frente interno israelí desde el norte hasta el sur. Gracias. Gracias. Gracias.